El tardocastrismo vuelve a apostar por un aliviadero migratorio ante la crisis en Cuba. Entre otras noticias, el títere castrista Díaz Canel ahora dice patria y vida venceremos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El tardocastrismo, viendo que Joe Biden sigue actuando como Raúl Castro, sin prisa pero sin pausa, ha vuelto a apostar por el aliviadero migratorio vía Nicaragua, haciendo vista gorda en las salidas ilegales, cuyos últimos intentos conocidos acabó en tragedia de dos cubanos muertos y al menos cinco desaparecidos. El gobierno castrista emitió un cínico comunicado en el que vuelve a culpar a Estados Unidos que muchos cubanos quieran huir de la pobreza y la desigualdad, y revelando que guarda fronteras y informó a la Guardia Costera Norteamericana de la salida de una lancha rápida con 19 cubanos a bordo, incluidos niños y mujeres, desde la costa de Villa Clara. ¿Pero por qué no impidieron los guarda fronteras la salida de la embarcación y se limitaron a informar a sus pares estadounidenses? Otra vía migratoria que promueve el tardocastrismo es Nicaragua, cuya embajada en La Habana se vio recientemente colapsada por las colas de los cubanos que pretenden llegar a Managua y seguir por tierra hasta la frontera de México, que sigue cerrada para los inmigrantes, aunque la desinformación oficial y el desconocimiento generalizado hagan creer a muchos que Biden ha abierto la frontera. Una parte de los cubanos que viajan a Nicaragua lo hacen para comprar pacotilla y revenderla en el mercado irregular de la isla, pero la avalancha de posibles inmigrantes ante la sede diplomática obligó a las autoridades a disolver las colas y tomar policialmente los accesos. No habría sido más sencillo y efectivo emitir una declaración oficial o de la propia embajada en evitación de las aglomeraciones que sorprendió a diplomáticos nicaragüenses y funcionarios cubanos porque el gobierno cubano no informa a la población que emigrar a través de terceros países a Estados Unidos es una opción fallida. La inmigración cubana, desde la estampilla de Mariel, obedece al descontento con la ausencia de la libertad y los derechos humanos y la crisis económica crónica que el castrismo instauró en nuestra nación, y no a Estados Unidos, que durante años ha acogido a millones de cubanos, quienes en su mayoría han progresado trabajando honradamente y esforzándose sin dejar de socorrer a sus familiares y amigos, rehenes de la dictadura más antigua del occidente. Las muertes de al menos siete cubanos en aguas de Bahama habrían podido evitarse si guardafronteras hubiera cumplido su obligación e impedir la entrada y salida ilegales de las embarcaciones a y desde Cuba, cuyo gobierno anuncia que juzgará a un supuesto contrabandista de personas, devuelto por error desde Estados Unidos, donde las autoridades lo habrían confundido con un emigrante siendo residente. Raro, raro, raro. Han sido sancionados los guardafronteras que actuaron negligentemente ante la entrada y la salida de la lancha rápida en la central provincia de Villaclara. Ha emitido una nota el Ministerio del Interior sobre la infiltración, exfiltración con resultados posteriores trágicos. ¿Algún fiscal ha actuado de oficio ante la muerte de, al menos, siete cubanos? Las preguntas siguen en el aire. ¿Ya podrá el tardocastrismo, papagallar todo lo que desee contra la Casa Blanca? El problema real es que muchos cubanos quieren huir del paraíso dolarizado, empobrecido y desigual, y ni siquiera uno de los millones de pobres que hay en Estados Unidos pretende vivir en Cuba. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel ahora dice patria y vida venceremos. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, ahora dice en sus intervenciones, patria y vida venceremos, una frase que le atribuye a Fidel Castro, ahora se hizo popular con la canción que lleva ese mismo título. No podemos dejarnos coger nuestras nuevas fechas, símbolos, consignas ni canciones, dijo el dirigente cubano en un encuentro con estudiantes y trabajadores de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo en La Habana. La intervención de Díaz-Canel estuvo presidida por Jessica Rodríguez, una joven estudiante que dijo ser del barrio San Isidro, donde residen algunos de los protagonistas de la canción protesta, y para congraciarse con el político habló en nombre de todos los de la comunidad con la consigna patria o muerte, como dijo el comandante, y con la revolución. En ese momento, Díaz-Canel recordó la frase de Fidel Castro tras celebrarse una tribuna abierta, en la cual el exmandatario se apropió de la idea que habría dicho anteriormente otra persona. Esta sería la tercera ocasión en menos de una semana que Díaz-Canel se apropió de una frase para hacer suyo un discurso oficial, una estrategia que para muchos activistas no es más que un secuestro simbólico ante la incapacidad de detener la ola de reacciones positivas que generó el tema musical. A través de la red social Twitter, donde el mandatario comparte efemérides, consignas de Castro, propaganda cubana y muy poco contenido relacionado con la gestión de su gobierno, había mencionado la fase a través de una etiqueta, lo que provocó primero una serie de alarmas en los internautas al pensar que se trataría de un error de escritura, pero posteriormente se pudo conocer que fue con toda la intención. No dejaremos que la vacíen de significado los que trafican con el dolor y las necesidades del pueblo, reivindicó el patribida de Fidel y de los revolucionarios de Cuba, escribiría Díaz-Canel en Twitter. Inmediatamente, el séquito de seguidores, tanto funcionarios públicos como perfiles de dudosa veracidad, se lanzaron a repetir la frase y el mensaje institucional, algo que había costado la represión de activistas como Aynel Valdés, quien sufrió el vandalismo en su domicilio y el intento de desalojo de pintar la frase de la fachada de su casa. Sin embargo, el cambio de estrategia del mandatario llegó un mes después de que intentara desacreditar la canción, que tiene más de 3 millones y medio de reproducciones, con un fragmento del necio de Silvio Rodríguez y el mensaje de Así se canta la patria. Siguiendo con las noticias, Administración Biden nombra asesora principal para investigar el síndrome de La Habana. La administración de Joe Biden nombró a la embajadora Pamela Strumpel como asesora principal de alto nivel para buscar respuestas a los polémicos incidentes acústicos que afectaron a 26 diplomáticos estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. El Departamento de Estado anunció oficialmente la designación Spartan frente del Grupo de las Respuestas a Incidentes Sanitarios creado en mayo de 2018 para indagar sobre el llamado síndrome de La Habana y que también investiga los daños cerebrales y auditivos causados a funcionarios estadounidenses con sedes diplomáticas en China y Rusia. La selección de la embajadora nos ayudará a avanzar en una solución de este problema. Allí donde afecta al personal de departamento y sus familias, ella agilizará nuestros esfuerzos de coordinación con la comunidad de nuestras agencias e instituciones y reafirmar nuestro compromiso de asegurarnos de que los afectados reciban su atención y el tratamiento que necesitan, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un comunicado. La decisión pudiera marcar un primer paso para reanimar los servicios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana prácticamente congelados desde finales de 2017. No tenemos mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense, de sus familias, de otros ciudadanos estadounidenses. Por supuesto, estos incidentes sanitarios han sido prioridad para el secretario Blinken, incluso antes de ser oficialmente confirmado al frente del Departamento de Estado. El portavoz recordó que desde su primer día de completo de trabajo en el Departamento de Estado, Blinken recibió una actualización sobre la situación de los incidentes ocurridos en Cuba y otros países y desde entonces ha tenido un seguimiento en el tema mediante informes sistemáticos y exhaustivos. Estamos buscando un recuento completo de todos los que puedan haberse visto afectados y esa será una parte importante del papel de la Embajadora, quien se asegurará de que conozcamos todo el alcance de estos incidentes. Explicó además que habrá una persona del grupo de trabajo que se encargará exclusivamente de contactar a las personas que se pueden haber visto afectadas por estos efectos acústicos. Sprintland, de 66 años, es una experimentada diplomática de carrera, con 30 años de servicio en el exterior y numerosas asignaciones de alto rango dentro del Departamento de Estado, donde se desempeñó como asesor principal de la Oficina del Inspector General en la División de Inspecciones. Integró la Delegación de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos 1992-1994 y fue asistente especial del consejero del Departamento de Estado 2005-2006. Desde el 2002 a la fecha ha formado parte de las misiones diplomáticas en Rusia, Kazajistán, y sirvió como embajadora en Kurgistán 2011-2014 y en Uzbekistán 2015-2018. Habla con fluidez, ruso, español y francés. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.